y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bien bien en otro nuevo vídeo al canal de la tienda de fortnite del día martes 17 del 2019 en españa así que gente antes de continuar con el vídeo ahora sería que si no estás utilizando el micro dedicador lo hicieras así que como vamos por aquí tenemos de vuelta al estilo del perrundo ha salido el nuevo estilo del perruno como ya sabéis por aquí no el perrete aquí está el nuevo estilo perrete va a ser una tienda de hoy hacha ahumada boca festival y yo ha vuelto a salir rompe circuitos este skin de la temporada 1 me cachis el amar esta skin hace ya dos años que no salía de la temporada 1 imaginaros si no tuviera salido esta skin otra vez el chico molinillo amor verdadero vuelve la chica corazón de piedra también ha vuelto con mi rica y también el chico luminos también ha vuelto y nada gente esta es la tienda de hoy así que espero que os haya gustado si así dejar un pedazo de like y recordar utilizar el código creador en youtube si hacéis alguna compra con mi código así que se agradece un montón y nos vemos en un próximo vídeo así que adiós